Venimos acá para construir una lectura común, construir la unidad en la diversidad y también apuntar, porque no queremos solo nos quedarnos ahí con declaraciones políticas, queremos construir un internacionalismo militante que sea efectivo, la práctica cotidiana también. Estamos acá jóvenes de distintos sectores, hay estudiantes, hay campesinos, hay jóvenes de las periferias, de los centros urbanos, de las ciudades, hay jóvenes también sindicalistas, entonces bueno, hay una diversidad de compañerada, decimos, luchadora que se organiza, que nos estamos encontrando acá en Venezuela y ustedes se preguntan por qué vienen acá a Venezuela. Y bueno, nosotros nos hacemos presentes en Venezuela porque sin duda nadie puede negar que hoy Venezuela está en el centro de la disputa geopolítica. Y Venezuela representa para nosotros y para nosotras un faro en esta lucha. Tenemos que tener la certeza de que a través de este instrumento de lucha que estamos lanzando aquí en Venezuela, el futuro va a ser nuestro. Y tenemos que impulsarlo cada uno desde nuestros espacios. ¡Long live the revolution! ¡Long live the revolution! ¡Long live the revolution! ¡Long live! ¡Long live the revolution! ¡Long live! ¡Long live!